La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hicieron anoche un recorrido por las comunas 1, 2, 3, 4 y 5, verificando el cumplimiento del toque de queda por la vida. La indisciplina persiste. Manrique, Aranjuez y Castilla, los sectores con el peor comportamiento. Durante la segunda noche del toque de queda por la vida fueron impuestos 547 comparendos en Medellín por incumplir la medida. Durante el recorrido nocturno, las autoridades locales promovieron el cuidado de la vida en los sectores con mayor indisciplina social ante el incremento de contagios y la alta ocupación de UCI en la ciudad. En el área metropolitana se realizaron 781 comparendos y en Medellín 547. Las comunas que siguen con ese incumplimiento, con esa indisciplina social se encuentran Manrique, Santa Cruz, Aranjuez, Candelaria y San Javier. En lo corrido del año, Manrique con 5.734 comparendos, Aranjuez con 3.027 y Castilla con 2.786 son las comunas con mayor incumplimiento a las medidas sanitarias y de restricción a la movilidad. Estamos entonces verificando que se cumpla el toque de queda en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es donde hemos identificado mayores comportamientos contrarios a convivencia. Cerca de un millón de pesos deben pagar quienes incumplan las medidas del toque de queda y de bioseguridad decretadas por los gobiernos nacional y departamental.